Voy a hablaros ahora de las fracciones algebraicas, concretamente de la suma, o también podría ser una resta, de fracciones algebraicas. Y voy a exponer un ejemplo de cálculo de una suma. Considerar las fracciones algebraicas f de x, g de x y h de x dadas de estas maneras. Y entonces nos proponemos calcular la suma de f más g más h. Vamos a empezar recordando qué es lo que hacemos cuando queremos sumar números fraccionarios. Debemos reducirlos a común denominador buscando el mínimo común múltiplo de los denominadores. Y a continuación sumar los numeradores con un denominador común. Esto es lo que vamos a hacer con estas fracciones algebraicas, teniendo en cuenta que los denominadores y los numeradores son polinomios. Así que primero reducimos a común denominador este conjunto de fracciones, f, g y h. Para ello vamos a buscar el mínimo común múltiplo de los polinomios de los denominadores. Y naturalmente eso requiere que factoricemos estos polinomios para poder buscar el mínimo común múltiplo. Los factorizamos. x al cuadrado menos 9 es x al cuadrado menos 3 al cuadrado. Y por la identidad notable sabemos que es x menos 3 por x más 3, que son polinomios primos. Así que ya lo tenemos factorizado. Por otra parte, x al cuadrado menos 5x más 6. Parate el vídeo y reproducid el cálculo que no voy a omitir al decir que las raíces son 2 y 3. Entonces, por el teorema del factor, el polinomio x al cuadrado menos 5x más 6 es x menos 2 por x menos 3. Por otra parte, x más 3 es un polinomio primo, porque ya no se puede descomponer más. Entonces, a partir de estas factorizaciones, ya podemos escribir por la regla de los factores del mínimo común múltiplo que el mínimo común múltiplo de estos tres polinomios de los denominadores es x menos 3 por x más 3 y por x menos 2. Hecho esto, ya podemos ir poniendo las fracciones equivalentes con el mismo denominador. Entonces, f de x, que es x partido por x al cuadrado menos 9, es lo mismo que x menos 3 por x más 3 en el denominador. Pues entonces, si nos falta, fijémonos que nos falta el factor x menos 2, vamos a multiplicar por x menos 2, numerador y denominador. Y ya tenemos en el denominador el común denominador, el mínimo común múltiplo. Al multiplicar el numerador y el denominador por lo mismo, no alteramos la valía de la fracción. Bueno, lo mismo hacemos con g de x. Recordemos que g de x es x menos 1 partido por x al cuadrado menos 5x más 6. Es decir, es x menos 1 partido por x menos 2 y por x menos 3. Falta multiplicar por x más 3, que tenemos que hacerlo, lógicamente, no solo en el denominador, sino también en el numerador. Y finalmente, h de x es 1 partido por x más 3, es equivalente a x1, bueno, este 1, por lo que le falta a x más 3 para llegar al mínimo común múltiplo, es multiplicarlo por x menos 3 y por x menos 2. Así que el numerador también lo vamos a multiplicar por estos mismos factores. Ahora, como veis, los denominadores son los mismos en las tres fracciones, y por tanto, al hacer la suma de f, voy a ponerlo aquí, más g de x más h de x, puedo poner igual a x partido por x al cuadrado menos 9 es lo mismo que esta fracción equivalente. Bueno, pues, x por x menos 2 partido por x menos 3, por x más 3, por x menos 2. Esta es la fracción algebraica f. ¿Vale? La g es x menos 1 partido por x al cuadrado menos 5x más 6, pero esto equivale a esta otra. Daros cuenta que hacemos lo mismo que hacemos con los números fraccionarios. Y finalmente, la fracción algebraica h, que es 1 partido por x más 3, se puede poner de esta manera. 1 por x menos 3, no hace falta que ponga el 1. Y en el denominador lo mismo, x menos 2 por x menos 3 por x más 3. Como los denominadores son todos iguales, pues, esto se puede poner con una sola fracción. De esta manera. x menos 3 por x más 3 por x menos 2. Y en el numerador, la suma de los términos de los numeradores. La suma de los numeradores. El 1 no hace falta que lo ponga. Bueno, en principio, este sería el resultado. Pero bien puedo desarrollar la suma y los productos de los factores del numerador y del denominador. Y me queda x al cuadrado menos 2x más x al cuadrado más 2x menos 3 más x al cuadrado menos 5x más 6. Y en el denominador voy a omitir un paso de cálculo y ya escribo lo que da al multiplicar estos tres polinomios de grado 1. Bueno, estos tres binomios. Esto va al cuadrado menos 9x más 18. Simplificando el numerador, porque vemos que x al cuadrado hay 3. Tres términos semejantes con x al cuadrado. Luego, menos 2x y 2x se anulan. Y me queda menos 5x y más 6 menos 3 más 3. Y el denominador se queda igual. Así que hemos terminado con lo que nos pedían y podríamos dar esto como resultado de la suma de las tres fracciones. Espero que lo hayáis entendido y practican mucho con este tipo de ejercicios, porque son muy importantes para poder resolver ecuaciones racionales. Es decir, ecuaciones cuyos términos son fracciones algebraicas. Bueno, pues hasta la próxima.